¡Hola, Luis! Gente de Shushu, sean bienvenidos a este nuevo video para mi canal y sean bienvenidos al salto de mi platino número 38, si no mal recuerdo, creo que si es el 38, si no me equivoco, si no de todas maneras estarán viendo en el título del video el número correcto, pero creo que si es el 38, porque si no mal recuerdo el de Overcooked fue el 37. Y bueno, en esta ocasión como pueden estar viendo es del videojuego Spider-Man para PlayStation 4, lo estuve jugando en un Play 5, pero bueno, la versión que tenía descargada era la versión de Play 4, porque la versión de Play 5 no la tenía descargada o si la descargaba creo que tenía que volver a hacer todos los trofeos que ya tenía, porque creo que hay como dos platinos, uno para la versión de Play 4 y otro para la de Play 5, pero prácticamente es lo mismo, entonces como yo ya tenía iniciado el juego en la versión de Play 4, pues decidí jugarla en esa versión hasta el final, pero bueno, el juego lo jugué en una consola de Play 5, pero es la versión de Play 4, muy confuso lo sé, pero bueno, aquí está el último trofeo, están viendo justamente el último trofeo, pero bueno, en general que me pareció el juego, la verdad es que el juego es una completa locura, es una completa joyita, es muy entretenido, ciertamente hay trofeos que disfruté mucho sacando, hay otros que la verdad debo admitir que se me hicieron un poco tediosos, pero en general el juego es muy entretenido, la historia es muy entretenida, y sacar el trofeo platino es muy sencillo, la verdad es que es de los platinos más sencillos que he sacado, lo único que sí es que es un poco tardado, porque tienes que hacer varias cosas, sobre todo un trofeo en particular que de hecho es de oro, que se llama Te Amo Manhattan, aquí en español, latino, porque cuando luego buscaba los trofeos o alguna guía o ayuda con algún trofeo, me aparecía solamente en español, pero de España, entonces me costó trabajo buscar algunos trofeos por esa cuestión, pero bueno, este trofeo se llama en latino Te Amo Manhattan, no sé si así se llama en español de España, pero bueno, ese trofeo prácticamente fue el más tedioso, si tú tienes planeado comprarte el juego y a lo mejor platinártelo, desde ya te digo que mientras estás jugando la historia principal, hay algunas misiones secundarias que aparecen en el mapa, en todo el mapa, que bueno, las vas a identificar por un triangulito rojo, son misiones secundarias muy rápidas, de pelear contra enemigos, eliminar diferentes como cuarteles generales de enemigos, la verdad es que si puedes hacerlos mientras estás jugando el modo historia, si te aparece uno, porque esas misiones aparecen al azar, no las puedes buscar, bueno, las buscas tú, pero no están en el mapa, sino que tú te paseas, y mientras te vas paseando, te aparece ahí la alerta de que hay una misión secundaria, si te aparece mientras estás jugando el modo historia esas misiones, yo te recomiendo que las vayas haciendo, porque si no, puede que te cueste, o bueno, no que te cueste, pero que sea un poco tedioso sacarte al final el trofeo platino, porque por ejemplo, a mí personalmente me costó un poco en ese sentido, porque este, más o menos me costó, porque iba haciendo esas misiones secundarias, pero llegó un punto a la mitad de la historia donde se me hicieron un poco tediosas y dejé de hacerlas, y mejor me concentré en la historia principal, pensando que no me iban a pedir que completara todas esas misiones secundarias, porque como te salen así al azar, yo pensé que no iban a, bueno, no iba a ser un requisito, pero vaya que sí, al final tuve que limpiar todo el mapa completamente de las misiones secundarias, y de todo, de todo, entonces, si puedes ir haciendo las misiones secundarias, tomando las fotos que te piden, mientras estás jugando el modo historia, hazlas, pero bueno, en general un platino sencillo, divertido, la verdad es que creo que ese sería el único trofeo medio tedioso, porque la verdad las otras misiones secundarias tienen historia y son más entretenidas, pero esas de, esas de Te Amo Manhattan, solo es ir a un punto, pelear, y ya no hay ni historia ni nada, pero bueno, los dejo ahora sí con el salto del platino que ya viene, y nos vemos en el próximo directito, bye bye. Diga lo suyo, oliguis, gente de chuchu, jajaja, aquí vamos, aquí vamos, trajes, y aquí está el último traje, lo voy a obtener a la una, a las dos, y a las... Un traje para cada estación, y... Y, 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 y... Big Reader, has ganado un trofeo, platino, sí, 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 sí a la verga. Platino número 38, ¿y cuál es el poder que me dieron? Ojo, ojito, ojete, la tecnología de golpe, ¡Oh, mira qué pico está el Spider-Man! Quiero gritar, pero no puedo, me voy a encuerar, me encuero, me encuero. Ok, no, perdón, que es la emoción. ¡Ah! Mírenle el poto, ¿quieren verle el poto al Spider-Man? Vamos a verle el poto, vamos a verle el poto por, por compensación. Sí, Spider-Man, danos fanservice, danos fanservice, Spider-Man, danos... Esos calzones de Spider-Man, el paquete. Sí, 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 Spider-Man ahora. Después de esto, Peter Parker se volvió loquito, se convirtió en un loquito, y corrió encuerado, buscando a Akita, para volverla su nueva esposa. ¿Dónde estás, Akita? Spider-Man te va a dar unos becerros. Pero, perdón, es la emoción. Listo, amigos, aquí está su amigo, el Hombre Araña. El día de hoy... Hola, gente de Manhattan, ¿cómo están el día de hoy? Miren mis cuadros. El día de hoy les quiero decir que... ¡Hijo de puta madre! ¿Ah, sí lo saludé? ¡Pégale, pégale! ¡Con permiso! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! ¡A un lado, señora, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú chócalas! ¡Jejeje! 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 ¿Quieres ver un truco? ¿Quieres ver un truco? Mira, a este truco lo llamo el... ¡Vete a la verga! ¿Te gustó? Unidades, colisión de vehículos... Creo que no. ¡Permiso, lo siento! ¡Jejeje! Ok, ya, perdón, me emocioné. ¡Jejeje! ¡Jejeje!